bueno entonces entonces analizamos ay dios mío entonces analizamos parte de más bien vamos a entrar en materia ya con el ceremonial y con la entrega de las categorías en los distintos renglones analizamos acá en el show en vivo ayer el año 2021 en esa categoría de cine clásico comunicación y popular vamos al mambo primero analizando el ceremonial luz garcía pamela suet y julio zavala pamela suet tuvo el había participado en otras ocasiones una de ellas con francisco vázquez y esa combinación pamela y francisco es posible que no haya sido la mejor quizá por los estilos ella es un tanto estridente muchas veces pila pila elérgica francisco un poco más sobrio francisco vázquez un exquisito comunicador es un poquito más sobrio slow y ella bastante enérgica como dice y a veces raya está hasta la estridencia esa muchacha pamela había presentado categoría y recuerdo que presentó una con silvio mora que debe estar dentro de las combinaciones más geniales pamela y silvio mora que salieron ahí o sea pamela una tipa aprobada luz garcía yo esperaba más de luz garcía luz una veterana de más de 20 años en la industria yo creo que el fuerte de luz garcía es estar sentada entrevistando luz yo te quiero tú me ha distinguido toda la vida y yo a ti yo creo que el fuerte de luz es estar ready sentadita maquilladita en su set y creo que ahí o un noche de luz que si ok en exterior un cuerpo hot de entrevistas no sé por lo menos la versión de luz de ayer desde mi óptica no fue no sé no creo que hayan tenido quizá el mayor de los tiempos a veces por más que un talento quiera dar lo mejor de sí hay un guión que no es que tú vas a improvisar ahí tú vas a leer lo que te tienen ahí no todo el mundo tiene la chispa para hacer humor otra que tú comuniques no que tú tienes la chispa para hacer humor cosa distinta luz no tiene gran chispa para humor yo creo que luz es más bien como pie de amigo lo puede ser un pie de amigo a un humorista de ellas reaccionales para ella hacer humor como tal como que no es su fuerte esa esa versión de roberto ángel y nácel ahí el tiempo se encargará de que la gente entre youtube y cuando busquen el trabajo hecho por roberto ángel y nácel estarán para mí cuando usted busque toda estará entre las mejores de la historia esos tipos quizá el tiempo roberto ángel él pidió yo era directivo en ese momento él pidió ok yo voy a presentar no hay problema un honor para mí yo voy a escribir mi guión a mí nadie me va a escribir yo voy a roberto fue prácticamente roberto produjo su participación que fue lo que hizo julio zavala pero julio zavala lo hizo en base a los años 90 con un humor más más global y universal el el pobre julio que no digo el pobre fue que yo sentí vergüenza ajena julio basó su parece que él dijo escribiendo de su rutina está fulano va si está fulano va así fíjense que él dijo y robertico está aquí no y omega está aquí no ahí tuvo el que improvisar cuando bajó al público él le tenía un chistecito a alessandra alessandra si estaba ahí yo creo que quizá ni la conocía a ellos que entonces ahí le mandó ese fuetacito él 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 basó su rutina en los presentes él tenía él tiene él fue a esto en el radio y él él caracteriza a omega el tipo habla mejor el tipo habla más como omega que omega busquen ese cortecito de él en esto en el radio él contaba con omega omega no fue él contaba con robertico robertico no fue ahí tuvo que sacar de abajo y bueno no me voy a extender mucho para mí de los tres presentadores pamela suelta mira definitivamente tú sabes que pamela que yo lo decía en el día de ayer al estar constantemente en un escenario como maestra de ceremonia tiene un pleno dominio de las actividades se notó ayer por encima de luz garcía que me que me parece que tanto luz como juan carlos pichardo fueron los más desacertados a la hora de hacer el trabajo en los premios soberanos quiero hablar acerca de julio zavala mira de muy buena mano sé aparte de que ya él lo manifestó de que él fue el responsable de todo lo que salió por su boca o sea la producción no tuvo nada que ver al contrario me dicen que alberto zaya se está revolcando en el infierno porque entiende en el infierno claro te voy a explicar por qué te voy a explicar no 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 yo digo las cosas tal cual déjame explicar las cosas tal cual para que la gente me entienda porque no 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 hablé con hablé con varias fuentes porque entendió que esa fue la mosca dentro de la sopa señor usted no vive en la república dominicana usted debió de involucrarse con producción y aceptar un guión para que para que usted hoy en día no esté haciendo el papelazo del año no hay una sola persona que salga a defender su trabajo quedó muy mal parado y es reincidente en eso porque en años anteriores hiciste un comentario de muy mal gusto creo que fue en méxico y eso te afectó bastante en la carrera porque méxico no cogen esa y tuviste que pedir perdón como yo entiendo que debes de hacerlo ahora lo que hiciste con alexandra estando con su niña ese comentario no debió pasar tú sabes por qué te pasó porque no aceptaste que la producción te guiara viniste a improvisar a un país donde tú no vives porque quizás si lo hace otro bueno la gente lo acepta desde aquí del patio conoce pero tú no manejabas bien entonces por eso hiciste el tollo que hiciste pero no te bastó con eso sino también que pasó algo tras camerino y tuviste la delicadeza de compartirlo ahí en el escenario cosas que la producción puso el grito al cielo porque si pasa algo tras bastidores porque tú tienes que decirlo al aire pero no conforme con eso hiciste una crisis existencial porque uno de tus modistas de uno de tus diseñadores creo que leonel lirio hiciste un berrinche una malcriadeza porque de que el traje no era de vista de vestirte de un diseñador internacional entonces me pareció a mí quienes eligieron que ese muchacho que ese señor fuera hicieron el peor error y buenísimo que le pase tú sabes por qué o aquí hay muchos talentos pero como dominicanos siempre depreciamos lo nuestro y le damos más importancia a lo internacional miren que tollo da pena y vergüenza después que teníamos dos años esperando esta producción que marcó 10 10 tener que hoy venir a hablar de ese tollazo que hizo julio zavala porque fue un tollo fue un desastre tumbaste el premio lamentablemente y le faltaste respeto vuelvo y repito alexander y su niña que deberías de hoy pedir perdón bueno está la opinión de realidad bastante enérgica ella te envía algo ahí isidro yo creo que fue una dinámica yo no quisiera no lo considero tanto como un yo no lo considero tanto como un irrespeto porque él se basó en un morbo que la misma alessandra alimentado que vino dos veces de plataforma hablar del mismo tema y ella misma era que no ha respetado la muchachita porque ella misma le ha dado pan al circo y él lo que hizo fue que en base a ese circo que ella ha dado exacto él hizo un guioncito en base a eso lo manejó con el digo yo ya de que respeto lo de por supuesto ella lo manejó con altura pero que él se basó en un contenido que ella acababa de dar normal ella es que ella vino aquí a esta plataforma dos veces hablar de ese tema pero bueno bien no era el momento no era el momento ni el lugar bueno entonces en el caso de la algunas parejas ahí que tuvieron que estuvieron ahí brillante todo me dime que que viste ya a nivel de la de la ceremonial como tal y los conductores yo lo dije anoche de una vez le dije que que con pamela sueva estaba y sobraba que pamela fue gracias a pamela el perdón aparte de lo bien puesta que estaba con todo y su voz chillona y todo pamela fue la que gracias a dios estuvo ahí para que salvara el ceremonial muy bien en cuanto a julio zavala yo recuerdo cuando aquí se habló de cada los presentadores que mencionaron julio zavala yo dije que vaya error porque ese está muerto y aquí la mayoría y eso sonó como un tremendismo y todo lo defendió así porque señores es que y acabarlo hoy es como volver a llorar un muerto que ya está enterrado entonces yo creo que a julio ya julio hay que hay que saltarlo en banda porque 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 ya hay que aguantar como me come aguanta de que porque viene con un show ahora en mayo porque es el producto bueno la peor la peor promoción para ese show fue lo de anoche lamentablemente entonces yo lo yo él yo él y lo muestro lo muevo para atrás para el dos mil veintiséis que la gente que la que la gente el repudio es total entonces a mí me parece que pamela ha crecido de una forma increíble oye increíble ya van dos veces que la veo ahí el soberano y las dos veces han sido espectacular la noche fue lo máximo vi una vi una pamela como con con un hombre pero con con otro que le sepa hacer el 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 exactamente un espectáculo o ella sola yo creo que yo yo soportaría esta automática porque si vamos a vamos a hablar de todos los años de de este del del norcazana no soberano hay tres hay hay tres gente sí o cuatro porque hay hay una hay una dupla que son robertico y nasla eso 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 es eso es inolvidable pamela anoche y la señora milagros germán o sea yo no he visto milagros fue en el casandra a foca también fue casandra milagros fue casandra estoy seguro 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 pero no seguro bueno pues memorables memorables esas esas esos tres presentadores miren la anoche vi que luego de tantos años tantos años 20 años soy la luna regresa no sólo como invitada sino como nominada y no sólo como nominada sino que tuvo a cargo una ella es psicóloga clínica y habló sobre el tema salud mental yo la vi un poco tensa soy la porque fue un texto muy serio no soy la quizá déjame 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 ver cómo me refiero esto eso fue lo que vi quizá soy la como no ha estado tan inmersa en esto es un escenario para ella que ella quizá tú sabes que cuando tú no practica tu piel es el swing tuviste a cuando viste a pamela y viste a soy la viste a pamela relajada el te el texto de soy la fue un texto un tanto extenso y profundo pero es un término que ella domina si usted busca soy la yo vi la primera vez que yo veo soy la tensa muy tensa y quiero pensar que fue propiamente por lo que porque si el que no practica ese tipo de cosas pierde el swing eso es lo que veo no fue que quedó mal quedó bien no no bien no muy bien sobre todo por la sobriedad del tema que ella abordó y así lo puse en twitter y hay una gran maestra soy la pero un poco tensa así vía soy la raulín rodríguez subió cuando recibió el soberano al mérito bastante tenso raulín porque le repito eso sólo acaba muchísimo eso se ve disparate subí ahí pisa ahí y dale para adelante amelia que viste como ya yo dijo ahorita cuando me paraste que yo para mí pamela su excepción en un bolsillo totalmente se echó en la conducción completa no pero totalmente a lugar si se la trago viva y para mí lo que yo pude ver su manejo en el escenario la fluidez de ella de hablar los relajadas que lucía como todo de su manera de desenvolverse a mí me encantó el trabajo de pamela no me gustó ni la ropa ni tanto como su participación mi gusto yo quiero antes de escuchar a jose ángel que escuchemos lo que ha dicho julio zavala con relación a esto porque tiene derecho a hablar y yo quiero aquí como una tribuna abierta escuchar lo que el diario libre que lo publica ah creo que fue él bueno esto él lo dijo para ver los créditos al show del mediodía lamentablemente lo que salió a la luz lo que hemos salido lo que se parió quiero decir exclusiva que yo no estaba por las condiciones que se venían gestando semanas anteriores en condiciones porque no tenía la garantía de estar bajo lo que la gente esperaba de mí ha sido una batalla campal y por referencia a la gente de aprobar por el agradecimiento el respeto que le tengo y el respeto es ese sería tuve que asumir el riesgo de salir en condiciones que no eran las recomendaciones preferí sacrificarme yo a presenciar la expectativa de la serie bueno sabes qué pasa que quedé muy mal gusto que aún lo hiciste tan mal quedaste tan mal y les restriega el país justificando el tollo que existe en el escenario julio zavala le echas tierra a la producción le echas tierra a cervecería y a croarte porque las condiciones no estaban dadas tú como profesional se supone que no debiste aceptar las condiciones que yo tenía que faltaron cosas que él pidió que no salieron betere que no estaba mi hermano que mentira todo eso entonces no hubiese salido porque usted en mayo va a tener un show aquí en la república dominicana y en la memoria de nosotros los dominicanos está el pésimo trabajo pese a una larga trayectoria que tiene que se respeta pero con eso le echaste a la borda lamentablemente iban creciendo de mal en peor en ti todas las salidas tuyas eran terribles tú sabes una terrible entonces déjame terminar todo no estaba fuera de tiempo y él se le conoce como un showman y se vendió allá arriba y fue el disparate más malo sabe lo que pasa con ese señor con julio y nosotros que nos encanta nos encanta poner a gente donde no van porque julio zavala es un imitador espectacular ese tigre se transforma en otra gente de forma espectacular y la voz y todo julio no es presentador desde que yo vi a julio que salió la primera vez diciendo oh mira qué coincidencia esto aquí es esta marca es que la patrocina viva y veo mucho y claro claro en el o sea desde ahí había que sacarlo desde ahí tú sabes la vergüenza que yo me dio me dio vergüenza ajena cuando él hace exactamente cuando él habla con milagro milagro que de por sí es una persona un poco tímida hablando de un tema político si desconociendo ciertas cosas y vio una milagro que ella quería salir corriendo ella quería salir corriendo y no sabía qué hacer y él continuaba y aún el viendo la que la estaba poniendo en una situación difícil porque milagro ahora mismo no tú sabes no puede estar hablando de películas políticas y mucho menos una actividad como esa y él continuaba y continuaba y se le reflejaba milagro como dice vas a seguir o sea ese señor fue desacertado en todo no le gustó la rutina con la telefónica a rutinita en vivo que chulo no se está ahora justificando pero antes de salir él salió pensando que se la iba a comer sabes que tú estabas tú estabas muy seguro que todo estaba perfecto que tú le vas a comer pero vamos a vamos a tratar de avanzar un poquito con el bloque pero si lo quedamos julio pero yo quiero puntualizar con relación a julio de mi parte primero darle un voto de confianza a él a julio primero porque tiene 30 años de trayectoria y ese tipo no tiene comparación en el mundo lo que él hace en lo que él hace él es el mejor y ha puesto cuando tuvo que poner el nombre de este país no en alto no en alto él fue gran soberano 1995 julio yo me siento orgulloso de ser del país de julio zavala yo eso de anoche no va a borrar su historia que yo tengo aquí de julio zavala yo apuesto a ese julio zavala sucede que los tipos tan grandes como él son egocentristas ellos no permite que le escriban y se escriben ellos si quizás julio hubiese permitido que le escriban un guionista más actualizado y él se adapta y eso le va mejor pero eso de julio no borra la historia que yo tengo aquí de él yo quiero que tú sepas que tú no sepa esto nunca eso yo no me quedo con eso tuyo de noche yo me quedo con lo grande que tú eres yo me quedo con lo grande que tú eres tú eres más de ahí si quizás no conectó con el tiempo él no hizo nada ahí de maldad ni con malas intenciones él tiene un chip ese tipo no vive aquí y yo lo que tengo de julio primero que ha sido un buen ciudadano y un profesional uno a entonces lo que quiero decir es sin aplaudirle eso yo no me quedo con eso yo me quedo con lo inmenso que ese tipo con eso yo me quedo de julio zavala vamos a analizar entonces la la premiación como tal el in memoriam ese musical de johnny ventura para mí estuvo ahí entre los puntos más alto a nivel de los musicales creo que quizás creo que el de arcángel en base a su repertorio digo yo porque a veces esos artistas o niveles deciden ellos de a veces no deciden ellos yo creo que ese escenario ahí era más para cantar quizás temas más populares y conocidos de él y no para entrenar tema nuevo de repente se para entrenar tema nuevo y cuando tú busca el minuto a minuto que así que miden ese premio arcángel casi seguro que no está entre los puntos más altos porque eso no es para eso pero bueno en los musicales esos errores técnicos coño saya yo te quiero saya es mío pero se te pega a ti esos micrófonos no se oyen unos micrófonos que no se escuchan horrible horrible pero esos problemas técnicos un micrófono que no se oye saya no puede estar encima de eso él tiene un personal para eso pero se te pega a ti que para mí la alfombra fue más larga porque seguro no estaban todavía listos ahí adentro como va a ser sí porque la alfombra se supone que iba a durar una hora y maria chita en alfombra lo previsto como 45 minutos el premio empezó tarde es muy cansón muy largo muy aburrido o sea de verdad yo quiero la historia de saya este sí yo creo que el peor que la ha producido lamentablemente este creo que ha sido el peor para él pese a que hubo muchas luces también porque no vamos a decir el musical de de este muchacho de wasom brazo van me encantó el mismo memoriam me gustaron de esas participaciones allí en escena y la ejecución porque había algunas cositas que que quizás sí quizás no pero él tuvo sus luces y sus creo que la producción no pudo contactar por cuestión de agenda al chaval creo que nadie nadie podía nadie podía y mira que tanto alexandra elvis no sé si fue ahí que y yo estuvo en el de luís segura nadie podía interpretar mejor los temas de luís segura que el chaval mira tengo desde que tú me engañas parece ser que la agenda del chaval no sé qué pasó ahí eso era un escenario para el chaval de hecho él ni fue al premio no y también se quejó por las redes sociales una cosa yo siempre he creído que los pleitos se echan dentro porque aquí se producen muchas ligerezas no me refiero a él solamente o sea no sé por qué no habrá ido no puedo tampoco porque tú tienes tu agenda tu gira tu cosa pero es como que es cómodo por aquí sí también es bueno ir seguimos analizando entonces las premiaciones para que el último bloque sea ganadores y perdedores perfecto mira de verdad qué error de producción cómo sacar de atrás a alguien que estaba en camerino que fue como el delvín martín y que que sabía porque tú sabes como productor en qué bloque va tal renglón que no y quién ganó tú lo sabes cómo que sacas huyendo y que gente que no estaba allí no lo premien ahí no 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 como que tiene una puñita sí yo él ganó primera vez que yo él gana en una categoría que se estrena yo él se estrenó como presentador de esas cosas que pasan que yo no le entiendo y como ganador yo él no él había ganado yo ese yo él en el 2021 queda nominado como animador y en el 2022 que ha denominado como presentador yo le dije a mi compañero digo yo ya me está hablando cosas pero como que hay una puñita él tiene sus cosas que es lo que pasa no sé por qué yo él y lisa no se ponen a celebrar esos premios y ahora tiene que quedar tirando puya también tú sabes que tiene que bajarle a lego y sabes que es peligroso quizás la misma marca lo ha ello puesto más allá arriba la marca que representa el muy bueno licorera como tal y todo que la patrocinadora del premio puede ser también ahí y que también dejar su cosita porque si yo él no hace eso no es yo el lópez si yo no deja caer la pluma si yo yo no deja caer la tinta no es yo él lo ofreció golpe porque alguna fricción porque yo él es así y se supone que se rumoraba también de que tanto yo él como juan carlos pichardo iban a ser los posibles presentadores del premio central y puede que también la dejo caer arribita porque lisa búscame ahí josé ángel por favor si ella no te tiene bloqueado yo creo que no porque ella dice que puso que galletas sin mano los premios de joel yo creo lisa y joel ustedes que son una pareja de muchachos jóvenes y exitosos sí 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 vi por ahí como que lisa publicó algo atención yo él y lisa ustedes saben cómo ustedes se manejan un día como hoy de dos premios ganado joel felicidades tú estás haciendo la propuesta televisiva que debería ser modelo de imitar una vaina ágil y tú eres un tipo muy talentoso yo creo que un día como hoy ustedes deben dedicarle más tiempo digo yo a celebrar esos logros que son logros y eso de que de puya y su rapa de que galletas sin mano tienen que bajarle digo a que tienen deben mira aquí tiene la respuesta que es tanto estabas buscando una galleta sin mano con unas fotos de joel eso fue paquín está bien tommy que tú interpretas eso es la esposa yo me imagino que sería a los otros que estaban nominados con con el marido estaba nominado a ganar y van ruiz estaba nominada luz no creo que pamela bueno son mucha gente ya na la misma gente bueno quizás fue a uno de ellos lo que yo lo que yo quiero imaginarme pero no es un acto de de inmadurez así yo distraerse en eso en vez de celebrar así yo él tiene esas cositas recuerdo en imaginativa también como que la dejaba cagar sus cositas así porque yo debería celebrar porque de salir de conectado o sea no estamos aquí todos los caos en conectado a convertirse en la figura que es hoy hasta previa la figura entonces yo creo que no es momento para tirar puya y muy talentoso celebrar señores celebrar y una cosa a la mujer de la para mí una de las mujeres más bellas que hay que hay aquí y aquí lisa bellísima lisa no sabe manejar su belleza no sabe sacarle provecho a la belleza o sea lo que tú quieres anoche pasó anoche pasó básica una mujer más bella que había anoche ahí pero no sabe explotarla no sé por qué ganadores perdedores ganadores perdedores pataleo algo más que agregar de la ceremonia de los musicales y elidad que vergüenza para cerrar contigo la nota editorial sí que vergüenza porque aquí somos tan lambones profundiza señores artista destacado no era juan luís guerra no pero se va ahora en otro blog ok no ya el ceremonial lo musical tiene que decir la cosa cuadradita ella no 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 estamos hablando de los ganadores y lo que nos ganaron si no pero ahora el historial final tú sabes que al final no me desagradó la elección de las personas que utilizaron arriba en el escenario para hacer la distribución la distribución no me desagradó hicieron muy bien hacer buen mes y caroline aquino por cierto y la dejaron caer tonight que es lo que viene vamos a hablar de eso en el próximo programa que viene en telemicro pero qué simple o sea qué significante se ve a nayoni no entendí es que nayoni no es más de ahí lo que nunca entendí estaba muy tensa y nayoni es muy denme un chance usted habla mucho de caroline como estaba noche cualquiera se ve chin no ella es muy profesional y la tipa se desenvuelve demasiado bien sin embargo puedo decir que nunca antes la había visto así estaba demasiado tensa no sé que había pasado atrás como tú acabas de decir pero ella salió robert sánchez que su rostro es tanto así que ya estaba como en el aire caroline porque una veterana es una tíguera porque lo que le tocaba a ella decir ya lo último caroline la miró y cuando caroline la miró que ya estaba ida que ya no estaba ahí no sé en qué planeta que estaba caroline vino pa y rompió que a veces no es que haya sucedido algo detrás es que a veces cuando tú haces así que te que te para y no y tú no y tú ves ahí y dije mira está fuerte mira muy buena de joshi y ya por muy buena no lo debo hablar serio vargas y e irina peguero también fue buena mirita joselle y y gabi de sangles no wilson suet con quién fue que subió con carlos durán con carlos durán te voy a enseñar esto quién es más de las parejas son los huevos ah cuidado porque porque no porque no dio no no cumplió pero no me desagradaron las la unión de categorías que la gente estaba ahí ganaron y se supo de poco a la mañana para faltar una categoría que no salió con el aire quien ganó revelación del año hay que eso tengo ahora no le voy a dar hasta con lo que no existe revelación y salsero lo tengo ahí a cuape entonces que ganó revelación entonces todos mis de los que entregaron categoría y las combinaciones de las parejas wilson suey carlos durán no no me gustó porque 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 no se pareja porque ha sentido la pareja pero wilson no ganó y estaba no wilson no ganó con quién competía wilson con varias gente vamos a hablar de eso ahora ok muy bueno wilson lo que puso un poco nervioso al lado de acá a ver acá yo bien ve acá cómo se llama la rubia de toque la rubia ella rosa y martes sí para el estilismo esa muchacha y el maquillaje tiene que haber sido tiene que haber sido el peor enemigo de esa chamaca porque ella vino aquí tan linda que esa misma no 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 pero busquen a la rubia de toque son ella entonces mente vino no 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 pero dame busquen esa foto como la mandaron la rubia de toque el primero que la 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 ceja y la petaña eso se lo borraron entonces muéstramela quiero ver y ella parecía como un pantomimo es una página la vi que la toque no 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 pero wilson fue peor pero wilson fue peor que dijo que fue una de las mejores vestidas wilson fue peor eh la del lucro es ella la del lucro es ella que te vas a hacer mire la foto ahí ay no mire la foto de la rubia no quizá la foto no mire la iluminación la iluminación no fue ahí no fue la iluminación porque ella tiene una cara bonita Dios mío ella dice allí así tú jala para ningún lado ¿qué ves? no algo horrible déjame mirarse la foto tampoco horrible no yo digo las cosas como son no soy amiga de nadie aquí pero es verdad yo digo las cosas como son aquí de papelero es la iluminación que no le favoreció bueno horrible pero a ella la invitaron a ti no eso no importa una cosa una cosa ¿cómo? se ha complicado el asunto la iluminación que no le favoreció 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 la iluminación que no le favoreció